Haciendo estos cuadernillos en casa podrás llenarlos de recetas, notas o dibujos, reciclando y con tu propio estilo. Hola, ¿cómo están? Hoy lo que vamos a realizar es un cuaderno de tapas blandas. Este cuaderno tiene la particularidad de ser muy liviano, de tener pocas hojas. La encuadernación en este caso tiene un nombre que se llama costura al caballete. Para este cuaderno necesitamos 20 hojas, que tengan el mismo tamaño obviamente, y lo que vamos a hacer es hacer grupos de a 5 hojas. Lo que hacemos es plegarlos bien a la mitad, y vamos a utilizar esta parte del dedo. Un poquito de plegadera, la plegadera se utiliza del centro hacia afuera. Una característica importante es que el papel de la tapa tiene que tener 3 veces el grosor del papel del interior. Acá tenemos nuestros grupos de hojas y acá tenemos una guía de perforación. La guía de perforación nos va a indicar por dónde tenemos que abrir los huecos para que todos nuestros cuadernillos, esto lo vamos a llamar cuadernillos, queden abiertos de la misma manera. Lo que vamos a hacer es empezar a utilizar la guía de perforación. Con la guía de perforación vamos a abrir los huecos para el cuaderno. Todas las hojas están perforadas y lo único que vamos a hacer con el punzón es unificar los huecos. Esto lo que nos va a permitir es que la aguja que después va a coser pase más fácil. Vamos a hacer lo mismo con la tapa. La tapa no la vamos a poner en la cuna ni la vamos a doblar todavía, la vamos a manejar recta tal cual como está. Simplemente ponemos la guía de perforación sobre la tapa. Del lado que está impresa es que hacia arriba la cara, tenemos que ver la impresa. Ahí ponemos la guía de perforación y nos trazamos los huecos. Lo que tenemos que verificar bien es que los huecos coincidan la tapa con el interior y listo. Acá ya podemos empezar a coser. Para este caso vamos a utilizar un hilo encerado, que la particularidad que tiene este hilo es que tiene una cera que va a permitir que el cuaderno tenga más firmeza. El sentido en el que vamos a coser el cuaderno, vamos a empezar desde abajo hacia arriba. El primer hueco que tenemos es este y lo que tenemos que empezar a verificar es que coincida con el hueco de la tapa. Deslizamos todo el hilo. Esta colita no la vamos a perder, la vamos a mantener hasta el final de la costura. Ahora vamos por fuera. Entramos por donde trazamos el hueco con la guía de perforación y buscamos que coincida con el cuaderno. Pasa la misma operación. Que quede bien recta la costura, que no se nos desvíe, que queden los hilos tensionados con buena tensión. Y esto también le va a dar firmeza al cuaderno. Una vez que llegamos a la punta del cuaderno, lo que vamos a hacer es, con la mano izquierda, sujetar la cola que nos había quedado del principio, de los dos centímetros, y vamos a hacer una tensión. Antes de devolver la costura, vamos a jalar todos estos hilos uno por uno, vamos a ir haciendo la tensión. Y ahora lo que vamos a hacer es devolvernos hasta el principio. Algo que había olvidado explicarles al principio es que este hilo, al enhebrarlo en la aguja, no tiene ningún nudo. Acá ya no necesitamos más la aguja, la sacamos y la dejamos por fuera. Y hacemos la misma operación que hicimos al principio. Sostenemos con la mano izquierda y vamos jalando uno a uno los hilos. Es clave en toda la encuadernación, así el cuaderno va a tener más firmeza. Y el último proceso es anudar. Vamos a hacer dos nudos simples, pero no los vamos a dejar en la mitad de este tramo, sino vamos a jalar y lo vamos a llevar hasta el extremo del cuaderno. Así el nudo queda más disimulado en el hueco y no se va a ver tanto. Entonces vamos a dejar dos colitas chiquitas para que se sostenga la costura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!